En su visita a Teleantioquia, la ministra de las TIC, Silvia Consahín, ratificó las bondades que tiene la ley de modernización de las TIC para los canales regionales del país. La funcionaria reiteró que la ley sancionada por el presidente de los colombianos permitirá que la televisión pública se fortalezca cada vez más. Que la televisión pública no perdiera su autonomía fue uno de los logros alcanzados con la ley de modernización de las TIC. La nueva comisión de regulación convergente que integra las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, lo que busca, según la funcionaria, es fortalecer aún más la televisión pública. Lo importante es que ahora que la legislación reconoce lo que es la integralidad del sector, que televisión y comunicaciones realmente hoy son una, pues que mantengamos esos altos estándares. Uno de los puntos importantes logrados con la nueva ley es que los gerentes de los canales públicos podrán definir el mecanismo para elegir su representante ante la comisión convergente. Por un lado es la función pública, por otro lado es la nominación de una universidad a través del Ministerio de Educación, pero los canales son libres de escoger esos u otros mecanismos que puedan decidir. La ley garantiza además que el 10% de los recursos de los canales sean utilizados en gastos de funcionamiento, situación que no pasa en la actualidad. Garantiza que el máximo que se ha recibido en el pasado es el mínimo que se recibe de aquí en adelante. La ley amplía el plazo de licencia de uso comercial del espectro que pasa de 10 años a 20 con la posibilidad de ser renovadas. Pasa de ser el espectro una herramienta de recaudo, o sea una herramienta de tener más plata física, a ser una herramienta de cierre de la brecha digital, una herramienta de equidad social realmente. Se trabaja para que en pocos años la conectividad esté donde las personas y no como en la actualidad, que las personas tienen que buscar un punto donde hay conectividad. Eso cambia completamente lo que es el sector, nos permite tener una visión muy optimista frente a lo que es la conectividad del país, muy optimista frente a lo que es esa ruta que tenemos para conectar a todos los colombianos y conectarlos bien. La ministra aseguró que continúan trabajando para que la TDT sea una realidad para todos los colombianos. Recordemos que la decisión del apagón analógico que estaba listo para este 31 de diciembre tuvo que aplazarse, ya que aún hay muchos municipios en el país que no cuentan con la televisión digital terrestre. ¡Gracias!